En nuestro distrito podemos encontrar muchos talentos, uno de ellos es el amor por el baile, como es el caso de Cornelio Piña de 65 años, quien baila todas las mañanas en el semáforo de un sector de la 28, con su bafle a todo volumen y ganas de demostrar su arte a todos los transeúntes. Soy un bailarín de carretera, soy también cantante, zapatería, todo eso es arte, lo aprendí yo de edad de 15 años. Me enseñaron mis abuelos y mis amigos, me aprecian mucho aquí en Barranca, aquí la televisión que está aquí presente con ustedes. Piña es de nacionalidad extranjera que ha vivido en Barranca Bermeja durante más de seis años. Su pasión por el baile se desarrolló desde una temprana edad. Desde su llegada se encontró con un grupo de bailarines que le dio la oportunidad de seguir su sueño. Muchos amigos que saben música, entonces me dijo, bueno Máquina, si tú quieres estar con nosotros, te metes en el grupo nosotros. Y la gente me decía, tú estás muy viejito ya para eso, y entonces mis amigos me decían, no, nosotros queremos Máquina porque Máquina es el que sabe. Entonces la gente me aprecia mucho aquí, a mí en Barranca Bermeja, todos, los canales de televisión, todos. Me dedico a trabajar de ocho de la mañana en mi trabajo, me voy, me daño a las cinco, salgo otra vez para los semáforos a bailar y bueno, me da tiempo para todo. Así también cuenta que ha participado en varios eventos como los 100 años de Barranca Bermeja, La Mancha Negra y entre otras. Además de bailar, en su tiempo libre se desempeña como zapatero por las inmediaciones del Puente Elevado. En zapatería, también de muchachos, de edad de 14 años. Y el baile también de niños, más allá de eventos de 15 años, de matrimonio, de 15 años, de todo en su evento. Me siento bien, todos me quieren. 365 mil habitantes, creo que me conozcan todos ya aquí en Barranca Bermeja. Me siento muy bien aquí en este país, muy bien, muy bien. Me han atendido mejor que Ecuador, que Venezuela, que todos. Me quieren mucho la gente. Expresa su agradecimiento por el buen trato que ha recibido por parte de todos y manifestando su deseo de seguir demostrando su arte.